Salom a todos, desde la Escuela de Cábala, un placer enorme volver a tener aquí con nosotros a la Maestra María Eugenia Pineri. La verdad que para mí Eugenia es una de las grandes responsables de unir la astrología y la Cábala en la era moderna, y con ella tendremos una maratón de 8 horas, si Dios quiere, el 29 de noviembre. Antes de comenzar, primero darle las gracias a Eugenia por ofrecer esta maratón que será muy potente, y me gustaría Eugenia, para aquellos que no te conocen, si puedes explicarnos tu trayectoria personal, sobre todo profesional, de cómo has llegado a unir de manera tan profunda en tus investigaciones la astrología y la Cábala. Bienvenida a la Escuela, Eugenia, un placer. Gracias Mario, gracias nuevamente por la oportunidad de estar otra vez en la Escuela, y que bueno, para mí es muy importante, porque gran parte de mi pilar de base para poder unir la astrología y la Cábala fue la maestría que hice en la Escuela, dentro de mi trayectoria más importante es que tengo el honor de pertenecer a la primera generación de maestros de Cábala, y de haber contado con excelentes maestros, y entre ellos cuento como maestro a Cábalet, que fue el gran promotor del astro Cábala, yo no llegué a conocerlo a él, sino de sus libros, pero sí hice formación con sus hijos, con Milena y Tristán, así que mi gran base de unión entre la Cábala y la astrología es esa. Es una base que también hicimos cursos en la escuela, sobre el método de Cábalet, cómo es pasar la información astrológica al árbol de la vida, y bueno, para mí han sido las grandes herramientas de mi vida, en mi búsqueda personal, que digo, si las hubiese tenido antes no hubiese estado dando tantas vueltas, hubiese ido un poco más directo, ¿no? Siempre cuando tengo las consultas le explico a la persona, tanto el mapa astrológico de la carta natal como el árbol de la vida son mapas, y uno utiliza mapas para ir a un territorio en el cual no conoce, en el cual no se mueve por falta de conocimiento, por falta de referencias. Entonces, ¿qué hacemos tanto desde la carta natal y el árbol de la vida? Ubicarnos en un territorio que no conocemos del todo, y tomar referencias para tomar el camino directo hacia el objetivo que tenemos. Primero, me gustaría, perdón que te interrumpa, enviarme a los hijos de Cábalet, un gran abrazo a los cuatro. A los cuatro, son cuatro, sí. Son cuatro, así que un abrazo muy grande. Enorme. También te felicito a ti, que te veo justo la Aleph arriba tuyo. Estás en equilibrio entre la GIN y la MEM. Bueno, ya lo explicarás, si Dios quiere, para aquellos que se inician. El maratón serán ocho horas, el día 29 de septiembre, entiendo de 10 a 14 y de 16 a 20, espero no equivocarme con los horarios, en esas ocho horas. ¿Qué es lo que sucederá en la maratón? Porque son muchas horas. ¿Cuál es la propuesta de la maratón? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que pasará allí? Es decir, ¿qué pasará dentro de la maratón? Sí, la idea principal del maratón es hacer análisis como si estuviera en consulta. Es hacer una demostración completa de cómo se hace un análisis astro-cabalístico en una consulta. O sea, ¿cuál es la información completa que recibe una persona? Así que, para poder abarcar varios temas, vamos a hacer con distintas personas, distintos voluntarios, análisis. El primero de todos será un análisis completo, donde la gente va a poder entender cómo se aborda una consulta. Desde dónde empezar, qué explicar, voy a hacer una introducción. En realidad, esa introducción la hago siempre, digamos, en cada consulta para que la gente comprenda la base de la información. Pero en esto la iré introduciendo en cada una de las consultas que haga. La idea principal, lo que más miramos en el maratón y en una consulta son el tema de los desequilibrios de una persona. Pero los desequilibrios que venimos a trabajar, marcados por un mapa, por una carta, ¿no? Entonces, la idea es entender cómo nos puede servir de referencia esa información. Tal como decía antes, si es un mapa de referencia, es tener tanto la referencia de aquello que ya hemos, de alguna manera, hicimos ticuno, lo rectificamos, como aquello que todavía nos falta reequilibrar, ¿no? Perfeccionar un poquito. Y de esta manera, ir conociendo cuál es nuestro, un poco nuestro camino de vida, lo que mucha gente busca como misión. La idea es empezar realmente a la mañana con lecturas completas de dos tendencias, porque en el árbol vamos a ver que hay tendencias más hacia la columna de la misericordia, más hacia la columna de la severidad. Entonces, para que se vean distintas áreas de trabajo, y la gente pueda tener una idea global, veremos distintas lecturas, y por la tarde vamos a seguir haciendo lecturas, pero un poquito más cortas, donde me voy a centrar en temáticas específicas, como los bloqueos, o qué se ve en distintas interpretaciones, cómo pueden ser las progresiones, la etapa que está la persona, cómo se busca un conflicto actual que la persona esté viviendo. En este momento, podríamos decir, en líneas generales, que dentro de la Kabbalah existen como tres análisis de largo de la vida diferentes, por lo que veo, ¿no? Es decir, la aplicación psicológica, que digamos yo estoy como en esta línea de la aplicación psicológica, la aplicación astro-kabalística, por tu parte, y también hay una tendencia, yo diría, numerológica, en algunos casos que nos llegan, esto no tiene que ver con la numerología, esto tiene que ver con la astrología kabbalística. Sí, la numerología, de momento no la conozco, no conozco, tengo gente que ha hecho de la rama de Jaime Villarrubia, que dicen que también es muy interesante, pero yo solamente toco desde la astrología, la información que hago es desde la astrología. Es totalmente compatible con el análisis psicológico. Claro, claro. Que estuve presente, o sea, entre el estudio y que estuve presente en las maratones, cuando esté haciendo la maratón y está explicando la parte astrológica, para los que ya tengan concepto de cábala psicológica, o hayan hecho las maratones anteriores, les voy a ir recordando en qué momentos pueden introducir, por ejemplo, para acompañarse en la profundización de la persona, en la parte psicológica. O sea, lo que te comentaba, desde la astrología es un mapa de referencia, y va muy bien para cuando la persona está un poco ahí perdida, que no saben qué etapa está. Esto se puede complementar totalmente con la parte psicológica. Así que aquellos que han hecho la maratón psicológica, o sea, tranquilamente esto les sirve de complemento, o viceversa, ¿no? Si hacen este, el otro les sirve totalmente complemento para entender un poco más los mecanismos. Esto es bueno, ¿eh? Lo que tú estás diciendo es bueno, porque de ese modo podemos decir que no hay incompatibilidad, al contrario, es totalmente complementar la psicología cabalística y la astrología cabalística, ¿no? Para nada. Es decir, hay una psico-cábala y una astro-cábala. Totalmente, o sea, son mecanismos, o sea, que se pueden acompañar totalmente. Incluso, bueno, he hablado con psicólogos, ¿no? Y esto, y claro, es muy importante para el tema del diagnóstico, la astro-cábala. O sea, puede llevar a interpretar y hacer un diagnóstico más rápido. Lo que hace es acelerar el proceso de tratamiento, de acompañamiento a un paciente. Entiendo, entiendo. Porque, claro, te está llevando a características específicas, lo cual se puede acompañar en el proceso más psicológico después. Los voluntarios ya están, van a ser llamados. ¿Cuál es el proceso del voluntariado? ¿Cómo alguien que nos escucha dice, quiero ser voluntario en la maratón de Eugenia Pineri? ¿Qué tiene que hacer para...? Bueno, ya tenemos una lista súper amplia de voluntarios, que Lina sacó el aviso. Lo que pedimos, o sea, y por las dudas que se vuelva a sacar o alguna cosa así, lo que pedimos fue gente que tuviera muy claro el momento de nacimiento. O sea, lugar, fecha, pero principalmente la hora. Porque ya como no voy a poder contactar con ellos directamente previo a las consultas, necesito que tengan segura la hora. De lo contrario, si no, yo cuando tengo consulta pregunto si están seguros o no, y hacemos rectificación horaria y todo esto. Así que, digamos, el primer paso es que tengan segura la hora. Son los datos básicos que necesitamos para hacer un estudio. A partir de ahí, pues, dentro de los que se presentan, realmente iré tomando distintos mapas justamente para que sirva de ejemplo para todas las personas. Pero después cualquier persona puede hacer un estudio astrocabalístico. Perfecto. Reiteremos algo que me parece muy importante. La astrología ya viene desde los cabalistas de la Edad Media. Recordemos, muchísimos cabalistas aceptaban la astrología. Lo digo porque hay en algunos movimientos bastante literales a nivel religioso como permanentes ataques a la astrología relacionándola con lo que se atacaba en el texto bíblico. Y me parece que es interesante que todos estos místicos a lo largo de la historia, hoy hablamos desde el siglo X, desde el siglo XI, inclusive hay datos anteriores, la astrología es bienvenida, entendida como un instrumento para comprender los secretos de Dios a la construcción del universo. Entonces, yo lo quiero aclarar porque lamentablemente hay muchos grupos, sobre todo del mundo evangélico, gente que tiene como una gran confusión con respecto a este tema, como que cree que la astrología es como la idolatría, totalmente pecaminosa. Y lamentablemente no es así porque toda la mística hebrea a lo largo de toda la historia ha tenido, entre los cabalistas más importantes, grandes astrónomos y grandes astrólogos. Esto lo quiero dejar, me parece bien reafirmar esto, porque lamentablemente siempre hay un discurso que me parece proviene de la ignorancia de mucha gente reituando permanentemente de que aquellos que hacen astrología hacen idolatría. Los que hacen idolatría es que creen que un planeta es Dios, esos son los que hacen idolatría. Aquí no estamos diciendo que un planeta es Dios, aquí estamos diciendo que toda la construcción del universo es la creación divina. Quiero dejar claro esto, porque tú sabes que siempre es mejor aclarar a aquellas personas que nos están escuchando. Perdona Mario, ya aclarando esto, una cosa que creo que también es importante que aclaremos en lo que es la consulta, es como herramienta de autoconocimiento. O sea, las personas que van a estar, o sea, no se les va a hacer una cuestión predictiva, porque la astrología cabalística no tiene nada que ver con la predicción, sino con el autoconocimiento. O sea, incluso aquellas personas que tienen algún tema con la astrología los invitaría a que participaran del maratón para poder sacarse esas ideas, ¿no? O sea, en ningún momento vamos a decir algo predictivo, ni te va a pasar esto, ni nada. Sino vamos a ver las estructuras. Yo siempre, el ejemplo que utilizo es que los planetas son el reflejo de nuestra parte interior. Entonces, es como si nos estuviéramos mirando en un espejo. Uno se levanta, fantástico, una mañana se mira en el espejo y se ve muy bien. Otro día se levanta y se ve fatal y dice, ¿quién está mal, el espejo o está mal uno? ¿Dónde está la herramienta? Muchas veces digo que hay gente que se levanta con asteroides en la cabeza. Me incluyo, todos tenemos asteroides. Así que el efecto será cómo interpretar la imagen que vemos en el espejo. Entiendo, entiendo. Se va a tratar de eso. ¿Quién es el público? ¿A quién va dirigido? ¿Tiene que saber de cábala, no saber de cábala? ¿Iniciales? ¿Cómo ves? ¿Quiénes son los que tú entiendes que tienen que entrar? Por supuesto, gente que sabe astrología, increíble. Bienvenida, porque va a tener una clase. Gente que ya cursó maestría o está cursando el diplomado de la escuela, me parece que también, porque tienen las herramientas. Pero una persona que nos está escuchando fuera, digamos, del ámbito de la escuela o fuera del ámbito de la astrología, ¿quién sería la persona que para ti se tendría que apuntar? ¿Cuál es el perfil? Para mí el perfil es amplio. Yo diría que pueden participar cualquier persona. O sea, como cualquier persona podría venir a una consulta de Astro Cábala. La idea es justamente hacerlo de esa manera, como si fuera una consulta para alguien que viene. Tanto que sepa, que conozca de Cábala de Astrología, como aquel que no conozca, y lo que esté buscando es información sobre sí mismo. O sea, herramientas para mejorar y encaminar su autoconocimiento. Por lo tanto, desde ese punto de vista, puede participar cualquier persona. Cualquier persona que tenga curiosidad de cómo se puede llegar a un análisis. Después, ¿quiénes se van a beneficiar mucho más? ¿Quiénes van a ampliar mucho más? Bueno, todas las personas que están en la parte más terapéutica. Porque van a tener más herramientas, van a ver que hay otros caminos, otras formas de llegar a la información. Los que saben Astrología van a entender muchísimo más cómo se interpreta el árbol de la vida. Los que están en el árbol de la vida van a entender otras herramientas que aporta la Astrología. Por lo tanto, para mí, o sea, es muy amplio. Es verdad que ese sector es el que más se va a beneficiar, más información va a tener. Pero la idea es que esté orientado a cualquier persona que quiera participar, tal y como viniera a una consulta Astrología. Excelente, excelente. Y bueno, decir solo que vamos a tener una sorpresa con María Eugenia Pineri para el próximo año, 2025, pero que como es sorpresa, como es secreto, quedará en el secreto. Eugenia, un placer enorme esta conversación contigo. La verdad que siempre es un gusto, una alegría. Que radias tanta luz ahí desde Mallorca para todo el mundo. Y bueno, muchísimas gracias por este encuentro de 8 horas, la maratón que para nosotros va a ser increíble. Vamos a estar ahí muy contentos de estar contigo y que podamos crecer todos. Así que muchas felicidades, felicitaciones. Muchísimas gracias, Mario, a toda la escuela, a todo el equipo, por todo lo que hacen, la oportunidad de poder transmitir y llegar a la gente. Y bueno, bienvenido a todos los que quieran participar. Shalom a todos. Un abrazo, shalom, shalom.